Al frente de nosotros el Cerro Bravo, como una pirámide desafiante. Al pie de la cordillera, el pueblo, mi pueblo, Fredonia, un diminuto reguero de casas rojas como una alegoría de pesebre navideño. Fredonia, y no solamente el Uvital, sino Cerro Bravo, fueron fuente de inspiración del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Fue un portal donde Arenas se comunicaba con el universo. Veía a sus campesinos, veía a su gente y se veía a sí mismo. Mi madre nos decía, vamos al filo a divisar. El milagro de contemplar la naturaleza era un inmenso consuelo, una compensación enorme. En esta frase tan sencilla de mi madre, siento ahora que está contenida toda mi voluntad psicológica y todo mi mundo interior. El Uvital fue como la mujer de Arenas, la mujer donde él iba a su reposo, donde él caía en brazos de ella, en lo erótico, en el pensamiento, en lo intelectual, en lo artístico y en su bohemia. Donde Arenas se comunicó no solamente con la tierra, sino con el cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!